si bienvenida o bienvenido a diamante posada el lugar contará con estacionamiento y estará en la parte de abajo así como te aparece en pantalla adentro de la habitación en la puerta estará el reglamento del lado izquierdo estará el interruptor en la parte donde se indica este puntito que se ve aquí es el que te indicará que funcionará para prender o apagar el foco por lo menos en el techo esto es lo que se ve que está iluminando lo que tenemos en la parte de arriba o abajo del interruptor no funcionan ya que esos están fijos del lado derecho de la puerta estará un espacio para poder colgar los objetos y así lo deseas posteriormente se contará con un televisor el televisor por lo menos en esta habitación contó con youtube y pues aquí al momento de reproducir algún vídeo si contaba con buena velocidad pero si hay bastantes personas probablemente la red sea un poco más lenta pero eso ya dependerá si hay muchas personas o no así mismo si tú quieres utilizar otra plataforma como lo que es netflix en esta habitación me pedía una cuenta así que si tú tienes una y la quieres utilizar lo puedes hacer si no pues simplemente no podrás utilizar esta app que por lo menos aquí si lo ofrece en la parte de los canales de entretenimiento se ofrecieron un aproximado de 25 sin embargo como te digo puede ser que en las otras habitaciones cuente con más canales o así mismo la señal sea mejor porque aquí como te estás dando cuenta en algunas partes se ve un poquito distorsionada la imagen y pues tarda un poquito en cargar cuenta por lo menos en esta televisión que me tocó con un canal de adulto por si es que a ti te gusta o si no tienen los otros que te ofrecen como entretenimiento posterior al televisor se contará con la cortina así se verá cuando se cierra y eso ya dependerá de a ti como te guste si de esta forma o de la otra de las de la posición que estoy por la ventana se verá la avenida principal del lado izquierdo es como que si fueras hacia mí y del lado derecho hacia chalco posteriormente a esto contaremos en la esquina de la parte de abajo del lado derecho con un bote de basura aquí habrá un pequeño pasillo entre la cama y la pared donde estará un mueble aquí puedes colocar también tus cosas el control contará con la contraseña del wifi el control y la llave te lo entregan en recepción el agua y el dulce ya estaba aquí posteriormente en la parte de abajo hay un espacio el cual no contenía nada aquí se contará con un interruptor y dos conexiones a la luz al intentar prenderlo pues prácticamente no se veía que encendiera algún foco simplemente la habitación se mantenía igual aquí estará un espacio para poder ver a través de la regadera en esta habitación se contó con una cama matrimonial la primera cobija al ser en la mayor parte obscuro será un poco difícil encontrar que esté manchado sin embargo si lo alcanzas a percibir en los círculos blancos rojos o amarillos pues eso sería una buena opción de que te des una idea de cómo está incluso en la parte de abajo no se ve que tenga alguna mancha las sábanas y lo que son las almohadas al ser de color blanco pues notaría si está sucia en este caso como te estoy mostrando no tiene ningún agujero no tiene alguna mancha simplemente se ve en buen estado el colchón es de este estilo sin embargo si se encuentra un poquito durito pero de ahí en fuera no cambia la experiencia así que esto dependerá de lo que a ti te guste si el colchón sea muy suave o algo duro pero si no te afecta eso tu experiencia será agradable posteriormente contaremos con un pequeño pasillo el cual contará con un espejo el lavabo y en la parte de aquí se tuvo un rollo de papel y posteriormente quiero que veas esto que en la parte de la llave te dice cuál es el agua caliente y cuál es la fría pero al abrirla caliente no sale ningún chorro de agua sin embargo si te vas en la que es la fría si sale el chorrito de agua así que eso pues puede ser que te agrade o no contaremos con un jabón y también con una toalla este puede ser un inconveniente porque si son dos personas solamente tendrás uno para poder compartir aquí la toalla al ser de color blanco notaría si está sucio o no simplemente se contó con un pequeño hilo que estaba fuera de lugar pero de ahí en fuera todo lo demás se encontraba en buen estado como se ve en lo que te estoy proyectando en este espacio de la pared se contará con los interruptores aquí solamente te ponen dos puntos uno será el de la regadera y otro será el del baño ya que en la parte donde está el lavabo cuenta con un foco pero ahí te mostraré más adelante lo que sigue al entrar a la regadera que se contará con la indicación de que tiene agua fría y caliente pero yo al momento de abrirlo si tardó algo de tiempo para poder entibiarse si tú quieres que sea el agua muy caliente desconozco si dejarlo más tiempo llegue a aparecer el agua caliente eso sí afectaría probablemente tu experiencia una porque está desperdiciándose el agua y el otro por el tiempo de espera pero si no tienes ningún inconveniente probablemente con el agua tibia sería más que suficiente desde esta parte se verá la habitación así como te estoy mostrando esto es lo que te ofrece en este espacio al regresar al interruptor el punto que está en la parte de arriba te dice que es el del baño hay un tercer interruptor que está en la parte del medio pero aquí no se ve marcado así que si tú eres de una persona que se deja guiar solamente por los puntos eso podría también afectar tu experiencia porque pensarías que el del medio no funciona o no tiene ningún este motivo porque el que esté aquí pero ahí podrían agregarle un puntito para indicar que ese podría ser en un tercer interruptor para acceder a la parte del baño se contó con un bote de basura aquí estará lo que es la parte del sanitario pero el agua es de este color así que no hay ningún inconveniente lo que sí es en la parte del espacio porque al momento que cierre la puerta este es el espacio que te quedará puede ser que si a ti no te incomoda lo que te está ofreciendo pues será una excelente experiencia en la parte de arriba hay un agujero pero a pesar de que el día que yo acudí estaba lloviendo no afectó mi experiencia y todo salió en buen estado no se metió el agua y además de eso pues ofrece los servicios necesarios para que puedas hospedarte un buen rato o por lo menos en esta habitación así fue también cabe aclarar que si se escucha los ruidos de las otras habitaciones o del pasillo así que eso también podría que afecte tu experiencia o no te agradezco por quedarte hasta el final del vídeo si te gustó la información regálale un like suscríbete y activa la campanita cuídate mucho y nos vemos hasta el fin de la semana hasta la próxima